I can do this all year long I'm just a regular everyday normal motherfucker I told you in the first song, I'll tell you in another I'm just a regular everyday normal motherfucker I don't have a girlfriend, my hands my only love buff I'm just a regular everyday normal motherfucker Go runa, por favor, chicos. Gracias por tu diciendo, Amanda. Sumo, thank you. Ya, ya me siento rápido. Me siento rápido y ligero Oh, es verdad, ¿por qué no mandan nada de cosas con puntos, gente? ¿Qué pasó? Acá está Pudie Adiós Adiós Chicos, pueden mandar sus puntos si quieren, ¿ah? O sea, no rola, pero sí puntos Me va a romper el ward Me va a romper el ward, gente Jejeje, sonso Es llama a mi, gentita, gozo, ¿ah? Gracias, gracias, gracias. Quiero mi experiencia, gracias ¡Oh, jarraseado! Jejeje, sonso, ¿no? Mantis dice no hay puntos, sextil Gente, miren estos soncitos como vienen ¿Cómo que no hay puntos, Mantis? Sankin1889 dice los puntos son un mito Hermanos, cierre puntitos, qué raro, ¿ah? Gente, llama a mi por verse, ¿ah? Llama a mi 80 de daño casi, así que por verse, gente Complicado, ¿ah? Una cuestión algo complicada, pero a ver qué sale, ¿ah? Hermano, no tenía gorra en esa época, así que fuentes De negado, papu ¡A la huevada! Ven, ¿cómo que se pone...? ¡Oh! ¡Oh! Hola, hermano, acá, 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 acá ¿Qué tal? Hola, hermano, ¿qué tal? ¡Caca, caca, caca! ¡Uh! ¡Qué gozo! ¡Uh! No, hermano, no, 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 hermano Por formar respeto, ¿ah? Gemma, gente, ponerse arete Igual cabro, ¿ok? Arete no, ¿ah? Gorra sí, arete igual chivo ¿Ok? Arete no Arete ni piercing Gorra, elegancia Arete huevadas, ¿ah? Confirmo Nunca me voy a poner un arete Nunca, 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 ya Nunca, nunca Hay que matar al shaman, gente Eh, no puedo permitir que shaman meta cobras Si llaman meta cobras Abr, abri, 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 ya que qué, porque ¿Por qué anda la siete? Yo tengo que, ya me hay que ¿Sabes? 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 No, coche tu humida Rockstar War dice buenas noches Ojalá ganes con tu techis kamikaze Corre, tenía un guarca Lenguacoja dice techis or Este es el stream Donde dices papi tacham ¡Oh, auxilio! Me morí, vean Sabía que tenía que ser eso, men Bueno, al menos gastó cobras para matarme Normal, normal ¡Ah! ¿Cuáles son los comandos nuevos? ¡Oh! Tiene un guarca, men Estoy muerto, vean Lenguacoja dice techis or Cuando subo un papi tacham en vivo Y con sentimiento ¡Cállate la boca un rato, hermano! No hagas bulla, wean ¡Ah! ¡Ah! ¡Coche tu vida! ¿Qué hacen todo el mundo a mí, wean? ¡Hala! ¡Qué cabros, men! Dios mío Hay cuatro, me dan Pues supongo que sí Tuscar ¡Haz algo, hermano! ¡Rota, pe! ¡Go, go, go! Deja de farmear ¡Go, salgo, wean! Ve la runa de arriba No sé, haz algo ¡Go, go, go! Deja de pasearte Este men Tuscar offlane Farmeando Mordian, gente Sí, menos mal Nos fuimos, hermano Estaba complicado, wean Está todo el mundo Acá cubriendo Pi, 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 pi Manito, pi, pi Tiene runa arcana Va a tomar mí con eso Tiene runa arcana, gente Va a tomar mí con eso Debo defender la línea Lenguacoja dice Techizor Si pudieras pedirle Un regalo a Papa No un hijo al ser ¡No jodas, men! ¿Qué le pediría? Nada Nada Lo consigo yo mejor Mano, le he cagado Dos veces, ¿ah? He cometido Dos errores muy tontos Al subir Llegan ¿Qué armé? Se va a morir, wean Se va a morir ¿Qué hacen? ¡Estás enfermo! ¿Qué hacen? No, 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 no No lo ve, no lo ve, no lo ve, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? No me ve, ¿verdad? Así me vio, wean Te quedan muy hábil Causa Uno Dos Plin Uno Dos Plin Nada No te rindas Dale con todo, mano Dale con todo, men Recuerda que Roma No se construyó en un día, wean Roma No se construyó en un día, hermano Nice Roma Roma no se construyó en un día, mi rey Dale con todo Así te tome meses No te rindas, wean Eres un hombre No te debes rendir Uh Nice Eh, esa cosa le tengo Eh, gente Va a ser el Podrías para el día de navidad Jugar con los viewers Doce versus doce, please Oh, este conchazo Dale, dale, este conchazo Muere, mi Gente, todo está que me lo desminea, wean ¿Me le está desmineando todo porque el pata juega bien? ¿O me está desmineando de manera pendeja? No sé Paquicha dice muñeco Hola, ¿qué tal? Paquicha, ¿cómo estás? ¿Me está desmineando todo porque el pata juega bien? ¿O me está desmineando todo porque es un pendejo pantallero? El Brian 69X de dice y la racha de Wings Hermano, estamos ganadores, tranquilo Estamos bon, estamos bon, estamos muy bon Este men de acá me da miedo Noto Moto 11 dice wichito pantallero Sí, está pantallero ese wichito pendejo Si me desguardé esto, gozo, puedes saber Ajá, ajá, nice El Brian 69X de dice A, E, A En camino, maipa, mi pana, let's go, let's go ¡Uh, qué buena crono! ¡Ah, yo te hechizor! Mantis dice del estreno ¡Eso! ¡Muere surso! Confirmame, yo también, weón No, no El Brian 69X de dice yo te hechizor Yo te hechizor, salvando el día otra vez Mantis dice chacha, te jalará las orejas Eso es verdad, eso es verdad Eh, prometo a partir de mañana subir Y ser otro día, go Pero Mantis, a pesar de no subir Historia ha sido un buen día Había mucha gente Hemos sido como mil personas Así que No tengo mana, loquito Sorry, weón Yo te hechizor Sonso Paró sin polo, causa Yo te hechizor, weón El héroe de la comunidad Ñaca, 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 ñaca ¡Oh! Adiós Gente, si me paraba Y no de gampis, ah Hasta el final Ya mañana se verá, gente Mañana vemos el caso Samir, ya Va a estar muy picante esa cuestión Mañana Mañana vemos El caso Samir, gentita Me pregunto que harán en verdad Le harán Debemos comenzar a pelear con la Crono, gente Lastimosamente El Void Tiene una compra Que no me convence Debemos ver el modo De salvar a Void, gente Si Void muere Vamos a perder Voy a comprar ¿Qué pasó? Lo jalaron Te hechizor, me saludas Me llamo Gonzalo XD ¿Cómo aprendo a jugar techis? Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo se aprende a jugar techis? Pues, eh Praticando Praticando, hermano Praticando ¿Qué tal? Dale, dale, dale Dale, dale Miércoles ¡Uh! Praticando, hermano ¡Crono, pendejo! ¡Crono! ¡Eso! ¡Yo te hechizor! ¡Que me morí igual! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh! Se quedó sin mana Ah, no, no Se murió, nice Terrible idea, hermano Terrible idea Nomás te voy a decir, ¿ah? ¡Mi pana! ¡Uh! Gente, sigo vivo ¡Ay, no jodas, son! ¡Oye, pueden pelearle, por favor! ¡Era obvio! ¡Era muy obvio, men! Que tiene un war acá, weón Miren, no rompieron el war, gente Z, 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 Z Manito, son ¡Ah! Mi equipo se corrió Todos son cobardes, son Todos unos cobardes, carajo Este boy de acá no me da confianza ¿Por qué no tiene ítems? ¿Ha gastado vibe o qué cosa? Mírenlo ¿Por qué el boy no tiene ítems? Acabamos de ganar una mecha Miren, miren esto Ese men no me carrea ni No la hagas, please No la hagas, please No la hagas, please Chicos, siento que el boy No me va a carrear para nada Lo siento, lo siento Pero no El boy se ve muy, muy tela Como que le falta, no sé Le falta algo al boy Para que carree Terrorblade tiene manta Tiene Skadi Tiene todo El boy Hermano, salvando Hermano, no es mi culpa Yo estoy haciendo mi chama como puedo Ya que el bug sea malo No hay problema Hermano, mira el boy, veo Mira el boy, veo lo que tiene, hermano No se puede hacer nada Yo ya no puedo hacer mucho Hermano, el boy Te es demasiado malo ¿Qué querés que haga, weón? ¡Uh! ¡Ay, la cagué, men! ¿Cómo sabían que estaba acá, weón? Bueno, no fue duelo Está complicado, hermano Tenemos un equipo muy pendejo El bus armó de carry también Así que Debemos esperar nomás Que yo mate a alguien Voy a meter el crono Y ver que sale, ¿no? Si no, no sé ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo aguanta, weón? Tuscar Farmeando a mi causa, men Morir Mi causa farmeando, men Oh, nos mató a todos, son ¡A la verga, men! Nos mató a todos, son Es que Gente, no me cuadra No me cuadra La build del boy, vean Activó máscara Y murió Es todo o nada, gente Todo o nada, mit Ya no hay de otra, vean Vamos a perder, ¿eh? O tumbamos todo, mito Perdemos Tiene BKB, tiene BKB, tiene BKB ¡A la! ¡Qué asco! ¡Qué ganamos, eh! Gente, eso fue muy pendejo Me enviaron al Tuscar Tiró tres ultis, vean Y... Eso fue muy tonto, ¿eh? Ganamos El Tuscar la hizo, gente Salieron tres Warlords Pulse de nuevo ¡Let's go, let's go! Sí, fue mucha suerte, en verdad Nice, eso es La fe, la fe La fe, gente La fe, la fe La fe es lo más lindo del mundo El Brian 69XD Dice el textilor No me mira bonito Dice Samira Tatau ¿Qué hablas, mano? Esperen, esperen esto ¡Es tu mini talento! Anilu Kabayi Dice Florando para que ganes Las partidas Gracias Vamos a ganar Tranquila ¡Gracias! Buenas noches, hechizoso qué asco ya ganamos dice MVP las cobras el Brian 69XD dice ya ganamos si ya ganamos que lo de enoja